¿Qué pasó con tu amiga Paspita? Un revés judicial. ¿Lo estás relativizando? Parece ser ahora el nuevo public relation de Paspita. Sí, el PR. No, no sé, no sé ni cuál era el bolonquí. Sé que era la empleada. ¿Qué empleada? Muy bien, muy bien. Han ido incluso hasta algún evento, juntas, no sé, pero terminó todo mal. Vamos a ver si entendemos cómo, qué pasó. Se dice que Paspita acaba de recibir un revés judicial en la causa que le había iniciado Viviana Benítez, quien se desempeñaba como niñera en la casa de la modelo, ¿viste? Por otra parte, Paspita asegura que todavía no está todo dicho y que piensa ir a fondo en defensa de su buen nombre y honor. O sea que cuando pensábamos que este tole-tole judicial entre Paspita y la exniñera había terminado, resulta que ella largue y quién le dice, doña, que no terminen en los penales. Se entiende la metáfora, ¿no? Trata documento, trata documento. Ahora vamos a hablar de Paspita y de este revés judicial en la causa que le inició la niñera. Pero ahora empezará a ser investigada. Investigada por dos delitos importantes, ¿no? Por posible coacción y privación ilegal de la libertad. ¿Qué? Estuvo cerquita, cerquita de zafar Paspita de esta causa, de olvidarse ya para siempre, pero la justicia le dijo que no. A todos los que me hacen pasar malos momentos Dice esta mujer que Paspita le dijo en un momento De acá no salís bien parada hasta que no aparezca lo que me robaste. Era común que la señora Ardoain me lanzara todo tipo de objetos y o elementos contundentes con el único fin de agredirme físicamente. Carta documento, carta documento Para que aprendan a no hablar por hablar En esa oportunidad temí por mi vida Temí por mi vida, temí por mi vida Que hoy en todos los portales aparecía este revés judicial No es un revés judicial, no se confundan La causa no está terminada, que es otra cosa ¿Te quedó claro? Tengo la conciencia muy tranquila Y tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada Tomá pavo Todo lo que se está diciendo es mentira Todo lo que se está diciendo es mentira Tenemos muchísimas, muchísimas pruebas para demostrar eso Me parece muy bien Ella se deja de trabajar en casa por motos propios Ya hacía un tiempo que estaba buscando trabajo Durante el horario de trabajo Se iba a otras entrevistas de trabajo Por supuesto, porque me había comentado Que quería hacer otra cosa de su vida Ah, mira Y yo inclusive, para que le vaya bien en sus entrevistas de trabajo Le prestaba mi ropa, mis zapatos Para que busque la felicidad en su vida Es tan buena Yo la quería mucho, era una amiga para mí Yo la quería mucho, era una amiga para mí ¿Hasta dónde vas con la justicia? Hasta el final Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias yo también Si va a armar un kilo, no Es un revés judicial, no es un revés judicial Sí, es muy duro Muy duro La tenemos Ale, que seguramente es abogada y sabe Porque es muy duro Es muy duro porque son dos camaritas que le dice A la jueza que había archivado la causa Ellos apelan y los dos camaritas dicen No, vuelva a investigar No archive la causa Y investiguela No descarte la coacción y la privación Ilegítima de la libertad Y ahora hay novedades Porque la jueza tuvo que citar a tres testigos La audiencia va a ser el 15 de septiembre Y son los tres testigos puestos por la empleada Que son Lourdes González Mariela González y Bernabé Sánchez ¿Y quiénes son? ¿Cómo sabe todo esto? Y bueno, porque investigué el expediente Claro Lourdes es, creo que es la chica que aparece Que la grita Ah, la de las caderitas La de las pulseras Claro, que la grita el tédita Pero Mecha ¿En qué contexto hay privación ilegítima de la libertad? Que es gravísima Como imputación Tiene una pena Bravísima ¿En qué contexto? Bueno, eso preguntás Pero los camaritas Mauro Divito Ah, no sabemos Yo lo que te digo es Los camaritas le dicen Señora, investigue Esto no puede ir a la justicia laboral Lo que declararon las chicas Eran que las dejaban en la cocina encerradas Hasta que no aparezcan las cosas Y no podían No las dejaban salir No sé si alguien tiene más información Claro, lo que pasa es que Cuando se archiva una causa No significa que se olvida Significa que está ahí en stand-by Hasta que aparezca un hecho nuevo Lo que le dijo la Cámara Porque seguramente la que apeló El archivo de la causa Justamente es la interesada En que esto se investigue Es la chica que trabajaba En la casa de Pampita Y aportó nuevos testigos Para que justamente no se termine La causa no termine quedando En stand-by Y siga moviéndose Pero te digo una cosa No se distrae No va a ser tan fácil Encontrar a estas tres personas Para que dé clave No significa demasiado Porque no está imputada Te dejan los ojos Todavía no está imputada No se la llamó indagatoria Todavía es muy reciente ¿Vos viste algo en las redes Que son las que investiga? Yo vi algo en las redes Porque la seguía La empleada de Pampita Antes de que venda su cuenta Porque ya no la tiene más ¿Qué pregunta? ¿Qué vio en las redes? Las redes hablan Por descontado Que estuvo todo el día Claro Y las redes hablan Acá está el pego Acá en el programa Que salen todas las redes Más vale Aparte de antes la sigue No de ahora Beto La sigue de antes Yo la sigo desde hace un montón Claro Hace un montón que la sigo La sigo de cemento Pampita Yo te digo que Juario Juario está inventando Un género laboral Es la movilera Es una especie de No, no De community manager Pero que te investiga la vida De ponerle Vos te dedicás a los negocios Y querés saber Todo lo que hacen Tus competidores Sus familias El punto débil Es la niña Es la niña Para contrataciones Una movilera virtual No, y ahora la imita O de laburar en un juzgado ¿No? Sí, sí Yo la voy a recomendar Vamos a averiguar Qué hizo esta persona Durante el último año Con quién se conectó A quién le puso me gusta Ojo que ya lo sabemos Digamos, viste Que los expertos en redes Te dicen Vos mirando Dónde entró Los me gusta Los likes Dónde Sacás el perfil Perfecto de la persona Puede ser una perfiladora Y te lo hace Te lo hace por dos lucas masivas Claro Claro Un poco más también Un poco menos No la rajemos Bueno